Querido Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Paulino? ¿Qué dice? Bien, muy bien. Igualmente, un saludo para Eduardo. La previa de lo que va a ser mañana, un paro bloqueador. No me cabe la menor duda. Han desarrollado el tema a lo largo del día. Lo has dicho vos también. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Luis, querido, un abrazo. Porque, en un rato lo vamos a hacer, los paros generales que se le han hecho a todos los gobiernos, dos paros en cinco meses, claramente no es por el resultado de una política. Es para no dejar gobernar. Es para que no produzca resultados. Venía pensando esto. Para que no produzca resultados una política. Porque, mirá, mirá esto. Ya lo sabemos, ayer lo mostramos en el editorial. Los famosos trece paros de Alfonsín, los ocho a Menem, durante diez años, los ocho a De la Rúa, con De la Rúa también fueron... Implacables. Implacables, ¿no? En dos años. Letales. Con Dualde, nada, porque fue efímero y venía la Argentina convulsionada. Un paro a Néstor Kirchner, uno, agarró, es cierto, un momento de rubio de ojos celestes. Era para gran parte de la sociedad argentina. Trabajo sucio lo había hecho ya Remes con Dualde, ¿no? Exactamente. Trabajo sucio de limpieza, digo, tras el 2001. Cinco a Cristina en dos mandatos. Ocho años. Cinco a Macri. En cuatro, la mitad de tiempo. El cero a Alberto Fernández es, creo, la sepultura simbólica y política de la CGT. O sea, el cero paro a Alberto Fernández, con lo que representó, no, pero, te dicen, no, pero los dos de la pandemia. Ok. Los dos de la pandemia. Bueno, pero después de la pandemia, el paro lo hicieron frente a la COPAL, porque los formadores de precios eran los empresarios. Exactamente. Ahora, cuando hay inflación bajo un gobierno no peronista, el generador de ahí la inflación es el gobierno. ¿Cómo así para los gobiernos, digamos, también cambian, depende de donde estén, ¿no?, del mostrador. Viste el presidente, lo mostraste, ¿no? Yo no paro. Muy, muy, no, en un estilo, viene el estilo mi ley por redes. Ponelo, ponelo, yo no paro. Con esto le está diciendo a su... La famosa remerita. Con su gente, ahí está. Yo no paro. Ok. Ahora, esta sería la versión más afable de un presidente o de un gobierno que mira este paro. Yo creo que políticamente lo hablaron en el pase con Esteban y con Orteli, con Nacho. Mira este paro diciendo, nos están dando la razón. Hagan esto, que la sociedad más va a estar, una buena parte de la sociedad se va a dar cuenta que les estamos tocando los intereses o como sea y que ustedes son el pasado y nosotros somos los que intentamos... Escriben lo mismo que cuando Cristina reapareció, cuando se le abrieron el Instituto Patria o esto es, el presidente Miller dice, muchas gracias. O sea, está agradecido. Exacto, exacto. Porque aquí hay un dato, ¿no? La CGT que convoca no tiene legitimación popular. O sí. A ver, fue votada la CGT, que apoyó masivamente a Sergio Massa. Perdieron las elecciones. Porque las elecciones de los secretarios generales... A ver, yo me los acuerdo. A Héctor Daer, al trío... ¿Cómo se llama? Triunvirato. El trío me vino otra cosa. El triunvirato de la CGT apoyó descaradamente a Sergio Massa. Bueno, che, perdieron las elecciones. Porque si vos decís, ¿cómo fueron electos ellos? Por segunda o tercera generación, enquistados en el poder y solo pueden generar un paro usando la fuerza. Te lo tomo, mirá, era uno de los argumentos que le podría haber puesto a la editorial de ayer, la extorsión. Ahí es donde también se corrobora que esto es un movimiento extorsivo, políticamente, por supuesto, ¿no? Una extorsión política. Porque es un grupo de poder que perdió, como bien dice Luis, perdió las urnas... Hace siete meses, ¿cuánto? Sí, sí, siete meses. En octubre del año pasado. Y usa, usa... Pero además lo dejó clarito, Pablo Moyano lo dejó clarito. Pero usa a millones de personas, millones de personas. Yo veía a las enfermeras, a los laburantes que decían, no voy a cobrar los 20 mil pesos, decía una enfermera con el pelado trebuco. Cuenta propista, el que es pintor y trabaja por día y le pagan por día, etc. Ahora, las estaciones de servicio van a estar abiertas, los super hipermercados van a estar abiertos. Sí, sí. El comercio minorista en buena medida va a estar abierto, los restaurantes y bares en la mayoría de los casos van a estar abiertos. O sea, el gran impacto va a ser el transporte y el gran impacto después es la recolección de basura esta noche, por caso, porque el Siam se cierra, entonces todo el condado... Pero de vuelta, extorsionar a la gente quitándole el transporte, porque si la gente pudiera trasladarse, trabajaría... Esto es lo que no terminan de entender. Estos dinosaurios que van a desaparecer. Sí van a desaparecer. Sin negar los reclamos que son... Hay reclamos legítimos. Digo, el nivel inflacionario, la recesión fenomenal que hay... Totalmente. Ahora, que no inventen otras cosas. Hoy volví a escuchar la historia de... Se modificó la ley de contrato de trabajo. Falso. Falso. Se modificó la ley jubilatoria. Falso. Falso. Se modificó el despido encausado. Falso. Hay situación grave, social, gravísima. Sin duda. Ahora digo, estos tipos, estos señores, quieren montarse sobre esto, siendo los representantes. Y no lo son. Sí, pero para hablar de la economía, solo los datos del INDEC de hoy, oficiales. 21% de caída interanual de la industria, 42% de la construcción. Solo comparable a la pandemia cuando todo se cerró. Sí. Ahora, te muestro... Ya vamos con lo de Pablo Moyano, pero ya que estamos en esto, ¿viste? A mí me lo mandó... Ah, porque empiezan a aflorar, ¿no es cierto? A los discursos que se saltan el cerco de lo moderado. Claro. Pero iba a lo de poliarquía. Hoy, cuando Alejandro Caterber me manda el resultado de la nube de emociones de poliarquía, esta es la gran paradoja. Lo que dice Luis, lo que sabemos todos, está la gente pasándola mal. El otro día era un... No recuerdo si era de Opina o de Opinaia, que le preguntaban a la gente, ¿cómo vivís el ajuste? Se hace insoportable. Un 38%. Después le decía otro porcentaje muy duro. Ahora, le preguntaban sobre la expectativa a futuro y había un 50% de creencia en que esto iba a tener un sentido a futuro. Mirá lo de poliarquía. Mirá lo de poliarquía. La esperanza es la palabra que aflora. Ahí está, mirá, muy bien, perfecto. Abril 2024 contra julio 2023. Julio 2023. Plena campaña electoral. No se habían hecho las PASO. Fíjate, y esto lo comentábamos en su momento, mirá la palabrita esperanza. Tapada entre desesperanza, incertidumbre, decepción, desanimado, cansancio, preocupación, tristeza. Fíjate, abril 2024, con todo esto que vos decís. Pese a que las expectativas siempre se revierten en campaña electoral porque la gente tiene la expectativa de un cambio. Digamos, ¿no es cierto? Son años en donde aflora cierta esperanza porque vos tenés la esperanza de o continuidad o cambio. No importa del lado de que estés, pero tenés la esperanza de... Si queremos hacer un rastreo anatómico, una especie de, perdón, una autopsia de aquello, en julio no había aparecido Milley en las PASO, como fenómeno, como sorpresa electoral. Entonces, fíjate vos lo que despertaban los candidatos, o las internas, mejor dicho, de cada uno de los partidos. Ahora yo digo, ¿no? Que es un hándicap que enfrente vos tengas a Pablo Moyano, que yo no quiero corregirlos porque soy apenas un invitado, no hay dos paros contra Milley. Hay un cese de actividad y un... Es buenísimo, lo de Pablo Moyano me parece una gloria. Me parece una gloria de la creación semántica, ¿no? Yo digo, enfrente tenés una ventaja, tenés a A, el tren fantasma. Ahora, eso que decía Esperanza, debería hacer mayor compromiso a Milley. Y, digamos, me parece que... No puede ser el sistema de validación de tu gestión solo el que esté en la área. No, no, en algún momento tiene que ser lo propio. Es como la parábola de los talentos, ¿viste? O sea, tenés como una mayor responsabilidad. Creo que la narrativa, y te diría el impulso y la construcción con, inclusive, te diría la épica que le ha puesto Milley a su gestión, incluso a la situación dantesca por la que atravesó la economía, en particular el primer trimestre, ha sido lo mejor de Milley. Y eso creo que es lo que buena parte de la sociedad compró. Y dijo, mirá, esto había que hacerlo. ¿Ustedes creen que lo de Pablo Moyano es lo más...? Cuando uno me dice, quiero mostrar el tren fantasma, pongo a Pablo Moyano. Catalano podría ser, de la CTA de la ciudad. Llanos, que va a escrachar senadores y diputados. Les voy a mostrar algo peor. Podría ser, inclusive, porque Cachorro Rodoy ni siquiera tiene esa definición tan altisonante. Les voy a presentar en sociedad a alguien que duplicó todas esas apuestas. Le mando un abrazo a Orlando Morales, mi querido compañero de Cadena 3. Orlando, un abrazo. Declaraciones a Cadena 3 de Girardi. Ayúdame, Girardi. Secretario General de la CGT. Santa Fe. Santa Fecina. Sí. Mirá lo que dijo. El pueblo no va a soportar el ajuste y va a terminar en algún momento estallando. Digo, sabemos que puede terminar con muertos. No sé, digo, porque la política de ajuste viene además con una política de represión de la ministra Bullrich. Se va a profundizar. ¿Es muy fuerte decir que puede terminar con muertos? No, mire, el 2001 termina con muertos. Y lo que nosotros vemos que no somos... Y que puede decimilar el 2001. Esto va a ser peor. Cuando el ajuste sigue de la forma que sigue, no solo va a haber muertos por represión. Lo que nosotros creemos es que va a haber gente que se va a morir de hambre, o gente que va a entrar en depresión, o gente que se va a sentir que se va a... Es la profecía autocumplida, esbozada, es, yo diría, en términos de Grabois, son los impulsos tanáticos, ¿no? Tanáticos relacionados con la muerte. ¿Es necesario que un dirigente gremial, representando a la CGT, Santa Fecina, vaticine, no se sabe si está temiendo a los muertos... O deseando. O deseando a los muertos. Es terrible. Al menos hay una cosa que agradecerle a este personaje. La sinceridad. Desea esto. O sea, para que no entendamos que hay una metáfora, que no, que en realidad... Desea esto. Es gravísimo, pero al menos es sincero. ¿Cree, desearía que hubiese muerto para desestabilizar a un gobierno democrático? Pongamos en evidencia lo que... Lo cuantitativo. Hoy, por supuesto, el gobierno salió con los números, de los afectados. Entonces, le pusimos subtítulos a Adorni, ¿no? Al vocero presidencial, subtítulos. Pusimos los números, a ver. También contarles que 6.593.000 personas mañana no van a tener a disposición el servicio esencial de transporte para ir a sus trabajos. 4 millones de personas no van a poder viajar en colectivo en el AMBA. Un millón y medio de personas no van a poder hacerlo en el interior del país. Un millón de personas no van a poder viajar en trenes. Y hay 93.000 personas que verán cancelados sus 703 vuelos. Así que la decisión de la CGT afecta a 6.593.000 personas aproximadamente. ¿Contra quién es el paro? ¿Contra mi ley? ¿O contra la gente que no está? Ahora, ¿cuántos trabajadores formales en blanco a los que se le puede perdonar el ausentismo o no van a haber afectado su ingreso? ¿Y cuántos son los independientes, los cuentapropistas? Los informales. ¿Está también la paradoja de una CGT que ha sido el estandarte político de un sector político que ha terminado con esta informalidad? Yo creo que el principal fracaso es, en la estadística que vos marcás y que todos vemos, ayúdenme, en que es una CGT que representa menos de un tercio de la masa laboral. ¿Por eso? Es una CGT que en pocos países del mundo tiene un nivel de representación de menos de un tercio. Pues son poco más de 6 millones los que están bajo convenio y después tenemos 14 millones entre cuentapropistas, autónomos y trabajadores informales. Yo pensaba en el paro y la incidencia del paro cuando vos frenás el transporte. En Francia, los paros del transporte son letales. Ahora, en Francia, el aporte es voluntario. La agremiación sindical es voluntaria. ¿Sabés cuántos tiene la CGT agremiada en Francia? Solo el 8% de la masa salarial. En el transporte, ese nivel sube hasta el 70, 80. Se sienten representados. En muchas otras áreas no. Y por lo tanto no comulgan. Bueno, ese capítulo, tristemente, no quedó en la ley ómnibus. Es una reforma laboral que será pendiente de cara al futuro. Y está más vigente que nunca. Me sorprendió lo que denunció el intendente Montenegro de Mar del Plata sobre, vos sabés que tardaron 7 años en homologar el convenio colectivo de los empleados municipales, la provincia de Buenos Aires. Kicillof. Kicillof tardó 7 años en homologar el convenio colectivo de los empleados municipales de Mar del Plata. Lo ha hecho ahora, porque es un convenio de 2017. En medio de una puja con el sindicato que viene de varias semanas pidiendo un 35 de aumento, Montenegro planteando un 10, cese de actividades, Montenegro endureciendo la postura. En ese contexto, la provincia termina validando al sindicato de empleados públicos. Pero quieren ver los privilegios, las prebendas, que como decía Luis, no se tocan en las ley bases. No se están tocando... Pero ni se cerca. Miren, 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 lo tenés en Montenegro ahí lo que denuncia. El propio Montenegro lo hizo, sí, en redes sociales. Ahora les voy a plantear algunas de las cuestiones que se plantean en ese convenio colectivo, por ejemplo, la obligación de que cuando un empleado municipal el cargo es heredado por el hijo mayor o la mujer. No lo vi nunca. Después la imposibilidad de trasladar a un empleado, si esto lo afecta al principio de unidad familiar, menoscaba su dignidad o se lo afecte moral o materialmente. Solo hecho que yo diga que me afecta moralmente, eso haría que yo no pueda llegar a generar el traslado de una persona que, esa persona estamos hablando de que le tenga que prestar un servicio al vecino. Otra que para mí me parece ya casi difícil de explicarla es la recategorización obligatoria. Un trabajador esté a tres años de jubilarse si le tiene que subir una categoría de su cargo, sí o sí. Y si ese cargo no existe, lo tenemos que inventar. Yo creo un cargo a una persona y si no existe en el municipio ese cargo, el municipio tiene la obligación de crearlo, de inventarlo. Realmente un disparate. A ver, ¿nos damos cuenta? Él dijo, yo no lo vi nunca, lo del hereditario. Ahí lo tengo a Luis Juez que ya viene. Le agradezco al senador porque se vino directamente de allá. Está también Facundo Nejavski. Luis y fuerza de Córdoba. Luis y fuerza de Córdoba, hereditario. ¿Es así Luis o no? Bancarios. En algún momento bancarios lo eran, Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires. Claro. Me parece que hay que decir algo absolutamente impolítico en este momento. ¿2024, estabilidad del empleo público, etcétera? ¿Debe ser considerada idénticamente que en 1853, cuando la Constitución lo pensó? Digo, hoy el empleado público tiene la estabilidad. ¿Por qué? El concepto era que si había cambio de gobierno, vos perdías. Bueno, digo, pero no existe nada entre la estabilidad absoluta, salvo una causa de exoneración dificilísima de aprobar en sede administrativa, y lo que le pasa a un monotributista, como cualquiera de los que nos está viendo en este momento, que tiene que competir para poder llegar al laburo. No, y además, ¿cómo ese empleado público se convierte en un empleado de carrera? Porque no tenemos una real carrera, no tenés una concurso en muchas cosas. No hay concurso antecedente, no existe. Exactamente. Aún intento en los noventas. Se lo preguntabas a quién es INAPA. Yo fui el último que rendí, perdón la autorreferencia, rendí la última generación, el INAP, que era el Instituto Nacional de la Administración Pública, que Menem derogó, que era formar en la administración pública gente que llegaba a los cargos técnicos. Y después tenías que rendir concursos por antecedente de oposición. Che, los nombramientos en los organismos públicos son por amigos. Pero vos a quién le dijiste que lo de los concursos, que te lo discutía, y vos decís, no hay concurso. No, el que me dijo fue el hombre, que no hay ñoquis, me dijo. Ah, ah. Y claro, vos pensás que yo a mi edad me voy a acordar de los apellidos. No, justo con Luis. Fútbol y apellidos. Rodolfo Aguiar, titular de la Ate, Asociación de los Juegos del Estado. Muchas gracias, muchas gracias. Es un señor mayor, es el señor de esta mesa, es el mayor. Bueno, es el más experimentado. Yo soy el mayor de acá, salvo Luis Juez, que es unos meses más grande que yo. Sí, el único que cumple años soy yo. Todos ustedes son quinceañeras, dale, dale. Bueno, pará, antes que se me vaya a Pablo. Tremendo lo de Montenegro, pará, porque no puede pasar inadvertido. La provincia termina homologando un convenio colectivo de trabajo que se firmó en 2015. Se lo firmó Arroyo. El intendente, ¿quién era Arroyo? El intendente que gobernó entre 2015 y 2019. Exacto. El hombre que le ganó la interna a Vilma Baragiola y terminó siendo intendente desde un partido vecinal, pero con la boleta de Cambiemos. Pero a ver, nos damos cuenta que le firmó un convenio colectivo que si estás a tres años de jubilarte, te tienen que inventar un cargo para ponerte en una situación mejor. ¿Qué trabajador tiene eso en el sector privado? Cuando ese trabajador se jubila, tiene que ser reemplazado por un familiar directo. Bueno, eso es casta. En muchos convenios hay ese derecho, sí. Eso es casta. Varios convenios, por eso lo he marcado. Pero está bien que Montenegro lo ponga a la luz, porque no corresponde para la administración pública. Antes que, escuchá. Creo que para ningún cargo, pero no importa. Está que arde la interna kirchnerista. Está que arde la interna, se están dando con todo, pero con todo. La aparición de Cristina, lejos de ser como era antes, se transforma en un intento de arbitrar entre las tribus en la guerra de guerrillas. A ver, Gonza, ¿qué tenemos? Porque le quiero mostrar un material espectacular. Tengo algo de info también ahí, ¿eh? Tenemos que mostrar... Pero pará, ¿mostramos a Roberto Navarro? ¿Viste que le han pegado...? Hay una nota hoy en Clarín que vi, hay un periodista con el que están enojadísimos. ¿Quiénes están enojadísimos? Los de la Cámpora. Porque dicen que hace lobby para Kicillof o que cobra de Kicillof. Entonces les ha salido a contestar Navarro. ¿A quiénes? A los de la Cámpora. Se están dando con todo y sacando trapitos sucios. Pero antes, Cristina. Mirá lo que le pasó a Cristina en el discurso. Instituto Patria, ayer. Mirá lo que le pasó ayer a Cristina. Néstor y yo no nos íbamos de vacaciones ni a La Habana, ni a Beijing, ni a Ciudad Hanói, ni a Moscú. No, éramos más de ir a Nueva York, a Miami también, a Disney World. Argentinos normales. Argentinos normales de clase media. Siempre lo dijimos, gente común, gente como todos, con gustos similares, otros tendrán otros gustos, pero sí, con grandes responsabilidades y con gran convicción para asumirlas, que es lo más importante. Me parece que la señora está mayor. Huelgan las palabras. Choca contra la realidad. Choca contra... Yo creo que era normal, pero no finía a Nueva York ni a Disney. No, no, la señora está mayor porque no tiene ni reflejos políticos. Esto que está diciendo... Fue más grande, mucho más. Le pega en la base de su... Pega en su propia base militante. Pará, pará. Hoy, esto no lo puse por... Porque esto se dijo, viste, irritativo, gente normal, clase media, todos conocen Nueva York. Ok. Hoy, viste, en los medios que son afines al gobierno, medios, pero bien, no es para echar culpas a nadie, no puede estar a favor, una mirada más contemplativa que otro. Había bronca. Había bronca. Había como una militante, había una chica ahí que se autodenomina militantes nacionales y populares y hacen comunicación desde ese lugar. Fíjate vos. Ayer prendieron fuego en la central eléctrica porque se cortó la luz y pagan 200 millones de pesos la luz. Tuve que pagar el gas, sale 200 millones de pesos. El colectivo no viene y se ponen todos a p***. Yo vacaciono en Miami. Yo voy a Hanoi. Ay, no, vos sos progresista. No, yo leí la doctrina. La p*** madre, boludo. ¿Se olvidaron que gobierna mi ley? Vamos a estar todos viendo durante dos horas a ver si Cristina le hizo un guiño a Simón de Boboar o a no sé quién p***. Ah, pero estoy, no sé quién es. Juanita, que veo abajo, se enojo. Estoy totalmente de acuerdo. De verdad, yo quiero hacer una... Pero viste, viste... Pero que hace un apóstrofo de algo. En ese acto, creer que hacer política en este momento es subir o bajar cuadros, y esto vale tanto para la secretaria general de gobierno que cree que tomó una marca cultural desarticulando el Salón de las Mujeres o que la ex vicepresidenta sube cuadros y hace política. Es una afrenta a la ciudadanía. En ese acto estaba Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, ex intendente de la matanza. Te escuché hoy, te vi. Te escuché hoy, te vi. Hoy sentí escalofrío. Familia Sabó, hace tres años mataron al papá, hoy asaltaron al abuelo, y un chiquito de 21 años miró a cámara y dijo no creo más en nadie. Dejen de subir y bajar cuadros, che. Ocúpense de la seguridad. Mientras tanto, en plenario de las multisectoriales que lo cierra el sábado, Kicillof, que es la respuesta, con el lema La Patria no se vende, a estos sectores y en medio de esta interna con el kirchnerismo y demás. Estaba mirando, va a ser en la Universidad Nacional donde Arturo Jauretche, que otra podría ser. Calchaquí 6200, Florencio Varela, 13 horas, una de la tarde. Kicillof, centro de la escena, objetado por el kirchnerismo duro, por el masismo, por masa en muchos casos, aunque era hasta un poco mejor, y por los intendentes históricos del peronismo que empezaron a ver en Kicillof más un aliado que otro porque es el que se está yendo. Se están matando, se están matando. Te quiero liberar porque sé que tenés que... Y la voy a seguir. Te libero, pero la sigo. Sí, ¿te puedo contar algo antes? Dale. Escribe el ex intendente de Bariloche. Me dice que en Bariloche un municipal que se jubila tiene que recibir 10 sueldos. Se jubila y un premio... Como retiro. Exacto. El premio es 10 sueldos más allá de la jubilación que va a tener. Está en el estatuto, me pone. Bariloche. Eso mata cualquier presupuesto. Gustavo Genuso. Le mandamos un saludo. Gracias, Paulino. La seguimos. Un placer. Te voy a mostrar en un ratito la pelea a fondo entre la Cámpora y Kicillof. Me encanta.